¿Qué es la fe en Dios? Llegamos a uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, Hebreos 11. Nos resume muy bien esta pregunta, de una manera muy majestuosa, haciendo un repaso de todos los hombres y mujeres que durante la historia bíblica nos muestran cómo su confianza en Dios sobrepesó sobre las cosas que vivieron y que mantuvieron su fe. Este capítulo se le conoce como el muro de los gigantes de la fe e inicia con el significado más apropiado a nuestra pregunta, ¿qué es la fe? Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjame hacer un análisis un poco más profundo de este versículo, pero acompáñame a descubrir en el final una reflexión que nos bendecirá a todos. El autor destaca en primer lugar la certeza o la firme seguridad de aunque vivimos en un mundo cambiante, podemos confiar con seguridad en quien hemos creído. En Dios, como dice Pablo, yo sé en quien he creído, según de Timoteo 1.12. Después sigue en aquello que todos esperamos, son realidades, no simplemente fábulas o cuentos que creemos, sino en la realidad que un día todos moriremos, pero en que nosotros esperamos el galardón deseado. Luego acompaña con tal afirmación la convicción de lo que no se ve. Esta frase es increíble, ya que según Matthew Henry menciona que tiene la vista científica y espiritual. Lo científico tiene que ver para poder creer o ser observable, pero la fe no será en tema sensorial, sino en la afirmación de quien lo dijo. Todo por concluyente, Dios, ya que él no es hombre para mentir. Así que tenemos una fe en alguien que lo que ha afirmado lo cumplirá. La fe es aquello que estamos seguros que aunque no lo vimos o lo vemos, sabemos que lo que está basado bíblicamente es y será cumplido. Ahora bien, el autor nos muestra una galería de gigantes de la fe y también nos muestra a otro gigante que en vez de un premio recibieron algo menos que eso. Lo vemos en los versículos 36 al 37 que dice ¿Por qué molestarse en creer en algo que solo te traerá desgracia o muerte? Porque creían en las palabras de quien las dio y que lo mejor estaba por venirles. Como termina diciendo el autor Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Termino diciendo ¿Por qué nos molestamos en creer en algo que no vemos? Porque confiamos en quien lo dijo y lo que nos espera. Ahora, si eres alguien que llegó a este video y dices Ok, yo no creo en todo esto y te preguntas ¿Por qué soportar tantas cosas si no existe nada? Entonces mi respuesta sería vivir de la mejor manera amando a mi prójimo, ayudando a otros, respetando la ley, etc. Entonces por lo menos traté de ser un buen ser humano. Ahora mi pregunta es y la vuelvo hacia ti ¿Qué si mi fe y todo lo que creo sí existe? Entonces me estoy preparando para la certeza De lo que me espera Mi salvación Espero que te haya gustado este devocional o reflexión Déjame un comentario al respecto Recuerda, estamos viendo capítulo por capítulo de la Biblia de lunes a viernes Espero me puedas acompañar Si lo quieres hacer, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos uno nuevo Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!